Estamos en la presentación de prensa del Circo de Soleim, bueno este es el lugar donde el predio de Costanera del Sur, donde van a venir muchísimos famosos, en instantes estaremos viendo parte del show y estaremos con Susana Jiménez, con muchos artistas que verán a disfrutar del show del Circo Soleim en esta primera semana que se presenta en 2016. Gracias. Tiene una acá, por favor. Ahí, bien. Nicol, Nicol. Muy bien, vamos. Acá, por favor. Dos más. Muy bien. Por favor. Seguimos por acá. Muy bien. Por favor. Gracias. Gracias. Así es. Un poquito más allá. Acá, por favor. Por favor. Por favor, ahora. Una más. Una más. Gracias, chicos. Acá, por favor. Primero. Una más. Por favor. Acá, por favor. Por favor. Por favor. Acá en medio. Acá, acá. Amalia. ¡Eh! ¡Eh! Adiós. Dale, pase, pase. Un cachillo. Acá en medio. Ajúntense más. Le pego un poquito más a su derecha y vinamos para acá, ahí estamos, ahí vamos Cecilia, ahí vamos. De este lado. 5.16 estamos con un gran artista Z Bozio y bueno que viene a disfrutar este gran show. Si, si, la verdad que tranquilos, esta vuelta porque ya la próxima nos toca a nosotros estar ahí en la cartelera y bueno vamos a estar mucho más nerviosos. Pero hoy, como todas las obras de Cirrus Soleil, disfrutando de esta que nos sorprenda. Viniste con Melito Zenati también. Vinimos todos juntos a verlo porque ya nos sentimos parte de la familia de Cirrus Soleil de alguna forma así que nos invitaron después a estar en el backstage, a ver un poco por atrás y va a ser muy lindo. ¿Cómo se ve este año musical tuyo como profesional? Estoy armando mi banda, estoy saliendo con el primer disco, ahora dando las últimas puntadas, Shooter Radio, que es mi nuevo proyecto, muy contento haciendo música con amigos, va a haber muchas colaboraciones de mucha gente con la que estuve a lo largo de mi vida que bueno que se suman ahora a este mi proyecto y lo cual me pone muy feliz. Vos sos un gran artista que creciste en la década de 80 y viste, gran es artista de Estados Unidos, hoy murió un gran de Prince, que recordás de él que te gustaba más de él. Me produce mucha tristeza cuando pasan estas cosas porque los perdemos de este lado, bueno que banda que se está armando el otro, pero la verdad que lo vamos a extrañar mucho, un gran artista que tenía mucho mucho para dar, fue muy joven realmente, no entiendo que pasó pero bueno la verdad que me dejó mudo la noticia. Pero bueno nada, lo vamos a recordar con su música, realmente una artista que trascendió ¿no? ¿Tuviste posible conocerlo personalmente? ¿También a él? No, lamentablemente no, si tuve la experiencia de ver el show en vivo aquí en River, fue uno de los pocos que fuimos ese día y nada, yo era uno de los que defendía los 90 minutos que había tocado, que muchos decían que había sido poco, que nos había estafado y dije nunca podés decir que te estafó porque lo que vimos fue increíble. Así que nada, me alegro mucho de haber tenido esa experiencia, haberlo podido ver en vivo que sea una vez pero y lamento mucho, bueno ahora que lo vamos a extrañar. Por último ahora que están con Benito, Charles Albert, ¿tienes posibilidad de por ahí alguna gira formar sola? Pero con Benito, ¿pero son esto por una gira o no? No, no, por el momento no, él estaba, yo sé que estaba hablando, entusiasmado, terminando también su disco con Tweety y nada, así, esto nos une realmente, nos une Soda, nos une, somos de la familia y estar en este proyecto con el Cirrus Soler nos hace, bueno, que estemos así compartiendo muchos momentos juntos, pero no sé, para el futuro no hay nada todavía pensado, pero nadie dice ni si ni no. Moseta, muchos éxitos y muchas gracias que disfrutes del gran espectáculo. Muchas gracias. Saludos para el nuevo show, gracias. Con Agustina Canza que viene a disfrutar este gran espectáculo, si los 1006, bueno, ¿qué se viene este gran show? No sé, no tengo idea. No lo has visto los anteriores. Vi uno. Sí. Ay, no me acuerdo cómo se llamaba, pero vimos uno ahora en Estados Unidos los cuatro cuando nos fuimos en un viaje con Corfe y con sus hijas. Espectacular, nos divertimos mucho y bueno, nos vamos a sorprender otra vez. Está bueno que haya estos espectáculos. Sí, pero bueno, ¿cómo estuviste año profesionalmente en vos? ¿Cómo estás vos también con ganas de casarte, de tener hijos? Estoy muy bien, muy contenta con el proyecto laboral de Minita, que lo empezamos hace un tiempo y la verdad es que nos está yendo mucho mejor de lo que esperábamos, así que con mucha energía puesta en el trabajo y en la pareja también, pero bien, en el día a día. Y por último, ¿qué te pareció la movida de Cristina Kirchner en Buenos Aires cuando vino y el apoyo de los campos? La movida. Sí, una gran movida eso también, ¿no? La movida. Como con mucha gente, ¿no? Sí, fue mucho más que una movida. Fue todo un movimiento político y social que dejó muchas cosas y claro que tal vez por la lejanía de Cristina en Buenos Aires se estaba difuminando un poco. Creo que volvimos a ver la potencia de la expresidenta. Qué difícil que es decir la expresidenta, ¿no? Ese acto fallido se lo escuché a muchos periodistas. Hay que decir la presidenta, ¿no? No, no, el presidente es Mauricio Macri, ya está claro. Pero sí me puso muy contenta ver tanto acompañamiento y con tranquilidad en los mejores términos. Y estos casi cuatro meses de Macri que él permitió cosas y no está cumpliendo, está aumentando los precios, cómo lo ves, vos cómo lo analizás como periodista. Como algo muy evidente que iba a pasar. Lo que pasa es que, bueno, obviamente, nadie votó esto. Yo supongo que el votante de Mauricio Macri lo habrá hecho con ciencia creyendo que esto no iba a pasar. No es que lo que no nos sorprende somos visionarios, ni mucho menos. Somos ciudadanos. Y, bueno, no creemos en un proyecto de corazón y de análisis político. A base de la mano. Bueno, y por último, mostramos tu look. Estás muy linda, viste muy bien. ¿Estás aquí te vistió en tu look también? Osira, que me encanta. Osira. A ver, mostrame un poquito, a ver. Sí. Bueno, mirá. Ahí está. Cristina Canfield. Bueno. Muchísimas gracias y éxitos este año, eh. Gracias, eh. Gracias. Tienes a darle, bueno, lanzamiento del ciclo Solene 2016, viniendo con Jessica Sirio a llevarla a un gran lugar también. Sí, la verdad que, qué hermoso. Ya estuvimos el año pasado también allá en Vicente López. Divino, un show muy lindo. Traer a los artistas y disfrutar un rato con mi pareja. Sí. Recién terminamos de trabajar, así que muy felices. Vos estás entre el espectáculo también y la política. Sí, sí. Así que, hablando un poquito de política, ¿qué te pareció la campaña que hizo Cristina Kirchner hace poco, hablando de la movida generista que hace ella? Tiene todo derecho de hacer política, tiene ganas de demostrar sus ideas, de poner en valor lo que ella cree y está muy bien, creo que todos los dirigentes deben expresarse y en un momento donde la Argentina comienza otro tránsito que tiene que ver con Mauricio Macri, con Mario Peña Vidal en la provincia de Buenos Aires. Nosotros atender a, según nuestras necesidades, lo que creemos que la gente, hay que interpretar lo que la gente tiene en su deseo, que es la preocupación por el salario, por los ajustes, por el aumento de tarifas y bueno, hacer ese reflejo a través de cada un dirigente lo toma a su manera, a su forma. Ahora, cuando Macri dice, muchos dicen que Macri no promete lo que dijo, ¿hay que darle tiempo o ya hay que dar excusas criticándolo? No, eso es un dirigente que por supuesto, las cosas que creo que la gente interpreta, yo lo que dijo, lo que deja de decir, me parece que acá hay que estar del lado de la gente que es la que necesita, que es la que sufre, que es la que tiene necesidades, que es la que le aumenta las cosas, me parece que ahí es por donde hay que ir, discutir esas ideas para que a la gente no le vaya mal. Bueno y también un poquito de tema, Jessica, ¿la metemos en la política o no? ¿Cómo la ves en la política? No, le encanta lo que hace, el teatro, haciendo televisión, ahora sí que está muy feliz, me acompaña por supuesto a mí en las actividades, viene recién de doble función en el teatro de Loma de Zamora, con artistas del municipio, de la comedia musical, pero ella tiene muchísimas actividades. ¿Y vos tenés algún proyecto ahora también? ¿En la política o la...? Sí, en lo que vos quieras, no sé, algo que vas a contar, algún proyecto. Sí, no, trabajando por supuesto en Loma de Zamora, creo que tenemos cuatro años por delante muy importantes, de seguir ampliando derechos, de seguir trabajando en infraestructura, de terminar los servicios esenciales de la red local, la verdad que muy bien, estamos trabajando, gran trabajo haciendo la conectividad esta vez, estamos muy felices. Martín, muchísimas gracias por tu buena onda, por la nota y saludos a Fernando de la Show. Gracias. Muchísimas gracias, saludos. El Circo Solén, bueno, estamos con Verónica en el canal, versión 2016 del Circo Solén. ¿Con qué nos venimos este gran show? ¿A vos te gusta mucho el circo? Es un espectáculo impresionante también. Sí, me encanta el circo y la verdad que tuve la oportunidad de ver este espectáculo el año pasado en Londres y es maravilloso, así que la vamos a volver a disfrutar acá en Buenos Aires. Aparte, bueno, ¿cómo te viste vestida bien para el circo? Vamos a empezar, mirá, botas... Y sí, siempre hay que estar temático, ¿no? Igual tiene que ver con mi estilo vestir. ¿Cómo se vienen los proyectos para el 2016? Bueno, estamos con muchos proyectos. Nosotros ahora vamos a abrir la mesón de la canal a mitad de mes, así que nada, felices y con muchas expectativas va a ser el universo de la canal, así que no se lo pueden perder. Ahora se viene la entera de los premios Zaptra, ¿vas a vestir a alguien todavía? Estamos en eso, sí, sí, estamos preparando luquetes. ¿Qué te parecen las nominaciones? Bien, bien. ¿Bien, bien? Sí, son divertidas. Bueno, Vero, te dejamos que disfrutes con tu... Gracias. ...el lanzamiento del Circo Solé en 2016. Bueno, vienes a disfrutar en familia, un gran... Lo vienes a disfrutar porque me encanta el Circo Solé, me parece una gente de una lucha y de una creatividad única. Han logrado una empresa maravillosa, además nos invitó caras y eso es muy gentil porque Maulleri es un gran, como un hermano mío. Así que estamos reuniéndonos con amigos, con gente y a ver un espectáculo realmente único. Y quedamos dos por acá. Bueno, aparte vos sos un gran productor, un gran artista y tus obras también están basadas en algo también de Circo, de shows también. Sí, de otra manera porque todos tienen los post de producción que nosotros no tenemos, pero eso no significa que sea mejor. Bueno, ¿cómo te ha ido estas vacaciones? Hoy el rap fue primerísimo en recaudaciones, ahora la gira de locura, muy feliz, muy feliz. Bueno, vos sos un gran artista, ¿qué te parecen las nominaciones a los premios Zaptra? No tengo idea porque yo como no tengo nada que ver con televisión y eso, ni me entero. Bueno, ¿algún futuro proyecto que se venga ahora? Sí, en enero estoy en una obra de Sema Lord con Giorgino Barbarossos, más musical, muy grande, en la calle Corrientes, pero estamos ahí en todos los teatros. Bueno, muchísimas gracias y disfrutaste de la obra. Y Fabio Meloza, no podías faltar esta gran noche con amigos y todo. Con amigos, tengo muchos amigos acá en la compañía y en varias de las compañías de la empresa Soleil, así que está buenísimo venir. Pato es un gran artista, hiciste muchas funciones al estilo circo también, porque esta vacanza está basada en algo en circo. Tiene, tiene, obvio, soy quinta generación de artistas de circo, así que está muy basado. Ahora con Franciscus, una gran apuesta también en calle Corrientes, así que feliz. ¿Hasta cuándo va a estar Franciscus? Franciscus, si Dios quiere, todo el año. Va a estar bastante. ¿Y esta vacanza? Esta vacanza, sí, va a empezar de gira en agosto. Sí. Y también hay posibilidades para otros lugares, pero bueno, cuando esté concreto, mejor decirlo ahí. A Abel Guerrero no se sabe si va a estar, porque me decía que estaba mirando qué iba a hacer, qué proyecto. ¿Cómo? A Abel Guerrero hace poco le hice una entrevista y estaba de vacaciones y recién llegó. Recién llegó. Y estaba viendo qué iba a ser este año. ¿La vamos a tomar esta vacanza? Sí, lo que pasa es que después de hacer esta vacanza es muy difícil qué podés hacer, porque no hay grandes espectáculos en el país. Entonces los artistas se quedan como honda, uy, si no estás trabajando, ¿qué hago? Pero no, pero sí, se hace, obvio que a Abel Guerrero es una pieza fundamental para el show. Por último, ¿qué es lo que más te ha gustado, lo que has visto del Circo Soled y lo que esperás ver también? ¿Qué es lo que más me gusta? Mira, a ver, es como que Circo Soled tiene la técnica de la siricense vieja, reformada. Pero lo que más me gusta es la gran apuesta y la cantidad de trabajo que le da tanta gente. Que en un momento el circo estaba como muy muerto y eran los artistas que no podían tener esa salida laboral. Y hoy en día es una de las compañías que más trabajo da, eso me gusta mucho. Bueno, si uno va a estar en un lugar muy tranquilo, en un beat con muchos famosos, así que disfrútalo, pasalo bien. Y ¿puestás un poco tu look en el que te vistió? No, muy casual. Bueno, muchísimas gracias. Y de Circo. Éxito, Centro Circo Soled en 2006. Pasaron muchos artistas y nos ponía fatal ahora. Aquí ves una gran artista con un look espectacular, bien de circo. Bien de circo, ¿viste? Sí, sí. Colorido pero de negro, acá tengo bastante color. Bien hermoso, hermoso por pasarlo en familia, creo que no se puede faltar acá. Es un espectáculo increíble, aparte gira el mundo, o sea que es un privilegio poder estar sentado, qué sé yo, y ver a semejantes artistas. Hacer cosas arriesgadas, o sea, yo no lo puedo creer. Aparte gente de todo el mundo viene. Gente de todo el mundo. De Italia, de Ucrania, de varios lados. Sí, había leído capaz de ningún argentino en este, pero uno siempre lo que a veces está esperando es leer y decir ¡Ay, es un argentino! Pero vos te gustaría estar ahí subí como, que sea presentadora, presentadora de Circo Soled en la hora que viene. Ah, presentadora. Tenés con esa pinta presentadora. Sería bueno. Sería bueno, sí, con todo un look de circo. ¿Y qué le incluirías a Circo Soled vos, si tuvieras que poner algo? Uy, qué difícil. ¿Animales por ahí? ¿Algún león, algo? No, animales no le pondría por el tema de que los maltratan y todo esto. La verdad que estoy bastante en contra, viste, que hay videos cuando los maltratan, eso no. Me parece que cuando se trabaja con personas, al contrario, son todos deportistas, que hacen todo este tipo de arte y movimientos que vos no podés creer, pero entrenan, no es que los maltratan ni nada, es un trabajo. A animales, no. Pero la música y todo eso es lo que a mí siempre me atrae. Es maravillosa por lo que están vivos, ¿no? Que tienen. Vos estás con la entrada full. Bueno, y por último, ¿algún proyecto que harás este año, algo que quieras hacer? Estoy por arrancar a filmar una ficción. No puedo contar mucho todavía, pero con una ficción que va a estar muy bueno. Así que vamos a ver cómo va saliendo, pero con todas las pilas. Cuando pueda contar, ya se contará mejor. Y ahora todos los éxitos para vos y que disfrutes este gran show, ¿eh? Muchas gracias. Saludos a todos. Chau. Sí. El seco Solidaria de 2016. Con candelas, duyeres, y bueno, qué gran familia. Se lo que es. Todas los que son. No, no, hasta que llegamos todos. Están mis dos hermanas, mi hermano, los novios, mi sobrino y mi papá. Y el papá bien plantado, serio. Mirando a ver qué hacer las cosas haces o no. Siempre, siempre. Mirá si viene el tuco por aquí. No, espero que no, espero que no. Estamos bien, estamos tranquilos, no queremos peleas. Bueno, ¿qué te esperás de este gran espectáculo? ¿Has visto los anteriores? No, sabes que nunca vine, es la primera vez. aunque sea, porque el hizo has visto algo, ¿sabes cómo es? Sí, obvio, obvio, es una locura que es un show increíble, por eso estamos acá todos, lo traje a mi sobrino y quería que estemos toda la familia, así que por eso estamos acá. ¿Qué es lo que más te esperás del show? Sorprenderme. ¿Sorprenderme? Sí, eso. Y nos vas a sorprender este año. Me encanta, fue una niña, que me gusta todo eso. Y también nos vas a sorprender este año no solo con tu belleza, sino con lo que vas, nos vas a presentar este año, ¿qué vas a hacer este año? Y hay proyectos que todavía no cerré, está la propuesta del Bailando que entré con papá, así que estoy esperando que papá me diga que sí, porque por ahora es muy difícil convencerlo, no quiere saber nada. ¿Defilar nada? ¿No quieres saber nada? Sí, no, desfilar no. ¿No quiere que desfile o aunque sea algo interior? No, desfilar yo voy a seguir desfilando porque eso entiende que es mi trabajo y lo voy a seguir haciendo, comencé con eso y lo voy a seguir haciendo. Pero bueno, estar en el Bailando, que me acompañe él como pareja y todo, ahí se complica un poco. Igual estás solterita, ¿no? Sí, obvio. Bueno, para los chicos que están mirando acá, ¿qué tipo de hombres te gusta acá? Sí, me gusta que sea muy caballero, que me va a reír mucho. Un camionero, un verdulero. Cualquier cosa, que sea apasionado por lo que haga. Un cojero. Eso me gusta. ¿Cualquiera? Vos famosa y él aunque sea. Cualquiera. Sí, no pasa nada en la profesión, que sea apasionado por lo que hace. Así que bueno, ya tenemos candidatos, ya algunos van a aparecer unos cuantos. El tema es que tengo tanto trabajo y estoy también enfocada en eso que no tengo mucho tiempo. ¿Y tu papá qué tipo de hombres desea? Porque hay que ver cuando los lleves si tu papá los acepta también. Mi papá lo único que dijo es que no quiere que sea grande, que no quiere que sea de su edad. Así que si cumple esas funciones, está bien, ya cualquiera puede ser. ¿Dos más acá? Bueno, te deseamos lo mejor y disfrutar. Muchísimas gracias Candela. Un beso. Un segundo. Chao. Un segundo. Vamos a enredar. Oigan los cables. Un segundo, papito. Cómo estas? Carbonita, está re linda. Un segundito. Un segundo. Por esta que tenemos cables. Nos vamos enredar. ¿Qué pasa? Vamos enredar. Oigan las cablas de Almeida. Chicos. Chicos, mire. Ya oigan los cables. Aún que no se dice el truque de la Lucia. Lucia Pedraza. Los cables. ¡Uy! dame cable! Cuidado que chocamos atrás. Cuidado atrás. Parem ahí porque tenemos caballos Es por allá 5 minutos ¿Cómo están las cosas con Nacho? Por favor Estamos todos caballados Sacate las fotos No, 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 no Acá Cambrano Acá Cambrano Acá Cambrano Claro Podés parar un segundo ¿Cómo están las cosas con Nacho? Los lunes y tengo fotos los viernes Pero bueno ¿Con Nacho cómo están las cosas? ¿Con Nacho? ¿Cómo están las cosas con Nacho? ¿Y la Miami? Ah, amigo ¿Qué dieron las fotos con Nacho? Ah, bueno Chateate algo privado ¿Por qué se contaron? Bueno, ¿qué pasa? Porque todos se dicen que volvés, que no volvés Finalmente, ¿qué pasa con Nacho? Ah, pensé que vencías con Nacho No, no, con Nacho ¿Y con Showmatch cómo están las citas? Te preguntaba, ¿pusiste condiciones o no? Sí, puse esa condición de que se tenían todos Y bueno, todavía no sé si me la van a dar Dicen que estás en el corazón Es lo único que haría que pueda aceptar Porque yo no quiero estar todo el año sin poder viajar Sí, sí, sí ¿Con Nacho se silan o son muy abiertos? Te digo, si me perdonen estas pesadas Relaciones, digo Estas improdigidades, digo No, lo repito de pronto Hay mente para todos ¿Con Pico? ¿Con Pico están acompañados? El D Пico Neto Para el micrófoto Para el micrófono Bueno Para 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 Tiempo, tiempo, chicos Tiempo TC